Vamos a conocer las condiciones actuales a esta hora de la mañana, 6 con 30, el termómetro marcando los 24 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento ligero a 2 kilómetros por hora, la humedad muy elevada con el 90% y la presión atmosférica en 1014 milibares, la posibilidad de precipitación para hoy por la tarde se mantiene en un 30% el pronóstico de lluvia, considérenlo en casita. Vemos a continuación cómo amanecemos en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana, temperaturas agradables, tenemos los 22 grados en García esta mañana, hay valores de 23 para Santa Catarina, Escobedo, Juárez, también tenemos los 23 en Santiago, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe y 24 en Cadereyta, Monterrey y San Pedro. Para esta jornada la condición de cielo que se mantendrá será de parcialmente nublada, completamente cerrada, se espera que a las 12 del mediodía el termómetro ya esté marcando los 25 grados, la máxima llega a los 29 grados y de nuevo por la noche volvemos a un valor de 25 grados. Recuerde que por la tarde y por la noche aparece entre un 30 y un 20% la probabilidad de precipitación, vamos a conocer las condiciones a detalle en los próximos cuatro días. Alto el porcentaje de probabilidad de lluvia para mañana jueves un 80%, el viernes un 60% y para sábado y domingo entre un 20 y un 30. En cuanto a temperaturas irán bajando, 26 y 27 grados marcarán los valores máximos y las mínimas estarán oscilando entre los 19 y los 22 grados al amanecer. Seguimos con la imagen de radar, este frente frío, el número dos de la temporada que está abarcando desde los estados del noroeste, norte y noreste del país, es el que trae condiciones de lluvia para que entidades Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estas cinco entidades mantienen condiciones de nubosidad, pronóstico de lluvia y descenso en la temperatura. Gracias al frente frío número dos, incluso ya lo sabemos que esta masa aire frío que lo impulsa al momento de chocar con la masa aire cálido, mantiene condiciones de lluvia con tormenta eléctrica y con posible caída de granizo. Esto para los estados ya mencionados por este choque de las dos masas de aire, hay que tomarlo en cuenta. Hay un canal de baja presión a su vez extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental que favorecerá todavía precipitaciones en el noroeste, occidente y centro del país. La onda tropical número 34 sigue provocando también precipitaciones al occidente. Hay una nueva onda tropical a 35 ingresando a la península de Yucatán, provocando lluvias también para la península, para el oriente y sureste del país debido a que interactúa con este canal de baja presión que vemos justamente en la imagen. En el día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 24 minutos y le presento la próxima fase lunar que cambie este viernes 11 de septiembre a cuarto menguante. Seguí con toda la información del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante. Muy buenos días.